25 de agosto apreciado hermano que me escuchas en este instante hoy comparto contigo la meditación el año agradable del señor lucas 4 18 y 19 nos dice me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor vamos a meditar esta mañana en dos pasajes de la biblia y tratemos de encontrar la frase que lo diferencia el primero se encuentra en isaías 61 1 y 2 el espíritu de jehová el señor está sobre mí porque me ha ungido jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de la venganza del dios nuestro el segundo se encuentra en lucas 4 18 y 19 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor efectivamente jesús estaba cumpliendo la promesa de isaías 61 de hecho en el versículo 21 de lucas 4 podemos leer que jesús dijo hoy se ha cumplido esta escritura sin embargo no podemos pasar por alto que el señor cambia la frase el día de la venganza de dios del dios nuestro por predicar el año agradable del señor se ha cambiado el día de la venganza por el año de la gracia mientras que la venganza dura sólo un día la gracia se expande durante un año un año que se traduce en una era inacabable que comienza con un hoy ahora mismo que preferimos venganza o gracia con independencia de lo que decidamos elegir nuestro maestro prefirió dar todo el protagonismo a la gracia él era y sigue siendo el embajador de la gracia divina elena de juay dice que el mundo está repleto de hombres y mujeres agobiados por el pesar los sufrimientos y el pecado dios envía a sus hijos para que les revelen a aquel que quitará el peso y les dará reposo es la misión de los siervos del señor ayudar a bendecir y sanar ayudar a bendecir y sanar para eso existe su iglesia para que el año agradable del señor sea una experiencia auténtica en todos nosotros que esta misión como siervos del señor que somos sea una realidad en nuestra vida hoy y siempre que dios te bendiga apreciado amigo oyente y te espero mañana para compartir una nueva meditación gracias por ver el video